Hola que tal amigos youtubers sean bienvenidos como siempre a este canal de tutoriales yobas y en este momento en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial y que va a estar orientado hacia el ecualizador y este lo encontramos en el reproductor de gringos media ya que algunas personas desconocen o para los que apenas están iniciando honestamente es una alternativa que podemos disfrutar o a la cual sacarle provecho para poder escuchar nuestra música preferida o pues simplemente para poder usarlo y disfrutar ya sea de videos o como les mencioné hace un momento de escuchar muy buena música de la música que nosotros apetezcamos y que nos agrave ya que en ocasiones escuchamos música en nuestra computadora sin saber que está este ecualizador y es una alternativa más que nos ofrece este sistema operativo de windows y en especial que está en el reproductor de windows media y vamos a hablar de uso para que podamos pues disfrutar de todas sus herramientas ya que es mi dedicación o mi hobby en descubrir todas las herramientas que trae este sistema operativo y nuestra excepción en esta ocasión y pues más adelante también podremos aprender más detalles sobre ecualización pero en esta ocasión les voy a presentar pues las herramientas básicas o conocimientos básicos más bien para poder usar este reproductor para que no escuchemos nuestra música como si la escucháramos en un altavoz o como en una bucina que tiene poca calidad más bien vamos a dar la fidelidad y buen balance a nuestra música a través de este interesante ecualizador que trae windows media y pues ya no nos entretengo más y los aburro más con esta introducción y vamos a darle inicio a este tutorial amigos y acompáñenme no se van a arrepentir prosigamos así es amigos youtubers continuando con este tutorial les doy una definición y dice que la ecualización de los tonos tiene que ver con la forma de encontrar un equilibrio para que las melodías se diferencien y se potencien y aquí a continuación para abrir nuestro reproductor de windows media nos vamos a al reproductor clickeamos con botón derecho mejoras y en la opción de ecualizador gráfico y aquí como pueden ver ya se aparece esta interfaz de este ecualizador que es de 10 canales o 10 bandas como pueden ver y es este es el reproductor de windows media aquí tiene estos botones de establecer por ejemplo y iniciamos nuestra canción que hayamos elegido que elegí esta para efectos de este tutorial y aquí estoy iniciando moviendo los graves o canales de altos medios y sigo con los agudos o bajos estas son las bandas ya como pueden ver aquí es de 10 bandas o 10 canales este ecualizador y aquí me estoy ajustando que es una configuración que recomiendan los expertos para cuando no conocemos mucho sobre ecualización y esto nos da pues una ecualización estándar para escuchar la mayoría de géneros es lo que dicen aquí nos vamos a sus opciones personalizadas y pudieron ver que se desplegan y nos aparecen pues bastantes ecualizaciones predefinidas y tiene bastantes formas predefinidas ya sea que quieran elegir alguna yo aquí ahorita escucho esta o la selección para que escuchen las diferencias me voy con el folk clásica ópera ópera y escuchamos los cambios establezco o establecemos y aquí tiene también unas opciones definidas que nos mueven los canales o las bandas en grupo y aquí también un poquito más reducidas las bandas o canales no los mueven pero volvemos a la opción que es la estándar en la cual podemos mover los canales individualmente como aquí pueden apreciar y nuevamente eh ecualizo con esta forma que recomiendan los que son expertos dicen que eligiendo esta forma como forma de sonrisa configurando así tu ecualizador vas a poder apreciar casi cualquier género aquí lo podemos apagar por si no queremos ecualizar y pues esto es a grandes rasgos lo que nos ofrece este interesante reproductor amigos y creo que es todo por el momento y nos estaremos viendo muy pronto cuídense mucho y hasta la próxima